Donde estén, hoy siempre, yo les llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, yo como te voy a pagar, todo lo que haces por mí, y todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, ay nunca, nunca, yo te lo pido por favor, tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, yo como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, y todo lo feliz que soy, todo este inmenso y grande amor, solamente con mi vida, tú quieres mi vida, tú quieres mi vida, pues te la doy, pero no me dejes nunca, ay nunca, 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 yo te lo pido por favor. ¡Bravo!